En la sierra guerrerense se escribió una gran hazaña Siete años, cinco meses, combatió Lucío Cabañas Protegido por los montes, brazo armado fue el pueblo Combatiendo por los pobres, cual zapata de estos tiempos Con su rifle guerrillero, disparaba en la montaña Combatiendo al mal gobierno, con la razón y las armas Buscando que nuestro pueblo, sea libre y soberano Con futuro socialista, siempre revolucionario La libertad de los pueblos, viene un precio y es muy alto Hay que luchar y pagarlo, o aceptar ir esclavo Dirigente y guerrillero, del partido de los pobres Podrén darse por su vida, por este ideal tan noble Se equivocan los que piensan, que sus ideas han muerto Las ideas van creando, para otros mejores tiempos Para que con él nutran, su cerebro y su conciencia Para que con él luche, la generación que llega Y de nuevo a las montañas, volverán los guerrilleros Como zapata y bañas, libertadores del pueblo Sus ideas y sus armas, han cerrado a nuestro pueblo Lo que zapata y cabañas, contemplaron en su sueño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!